¡Viva el Stronger! ¡Que viva! Gonza, gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación para poder hablar un poco. Contame cómo estás allá en tu país, aprovechando este tiempo para pasar con la familia, seguramente. Hola, buenas tardes Amu, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que ahora vos sabés, un poco más tranquilo uno que está con la familia, ya es otra cosa. Estás con tus hijos, con tus señoras, ya uno se queda un poco más tranquilo. Por suerte acá está la cosa bastante mejor que Bolivia, así que ya es mejor acá. Como te estaba contando fuera de cámara, mi hija chica ya empieza a venir al colegio, así que mi hijo es la semana que viene. Así que por suerte vamos a ver si se empieza a normalizar todo, que toda esta situación nadie la ha vivido, así que es todo medio a prueba. Así que acá estamos. Pero por suerte todo bien, gracias a Dios. Seguramente tú también puedes aprovechar allá un poco más para realizar actividades al aire libre, salir a trotar. Sí, sí, el profe quiere a ver si podemos trotar, y por suerte acá nosotros, como en Gonzalo Castillo, que estamos acá en Uruguay, podemos salir a trotar, y eso es una ventaja. Porque aparte del trabajo que podemos hacer con el profe de vía Zoom, que es muy bueno, la verdad que se está haciendo un muy buen trabajo, para ir a correr, para que el cuerpo vuelva a ritmo otra vez, que las cosas que no se pueden hacer en casa, que empieza a asimilar, la verdad que vamos a empezar a correr, así que acá nosotros podemos, tenemos bastante patio, bastante rambla, o podemos ir a cualquier lado a correr, así que eso para nosotros es bueno. Sé que nuestros compañeros ahí en Bolivia capaz que no pueden hacerlo, porque todavía no están las medidas, pero nosotros tenemos esa suerte de aprovechar el aire libre para poder entrenar. Físicamente, ¿tú cómo te sientes? ¿Sientes que has mantenido tus capacidades físicas en este tiempo? Yo creo que sí, pero eso creo que nadie va a estar al 100%, todo nos va a costar, así que todo vamos a tener que hacer tipo una pretemporada antes. Creo que nosotros, gracias a Dios, el club ha hecho todo lo posible, porque nos mantenemos bien, creo que lo hicimos de buena forma, porque hemos hablado tanto con nutricionistas y con eso, con los profes, con todo, y hemos estado siempre al 100%, y los trabajos son duros, la verdad que uno piensa que por Zoom no entrenás y la verdad que terminás cansado, transpirás, así que creo que lo hemos mantenido bastante bien, obvio que no va a faltar, porque no es lo mismo entrenar en tu casa que ir a correr, pegar una pelota, que creo que no va a faltar, creo que nosotros estamos bastante bien, si Dios quiere, y ojalá podamos hacer esa diferencia en cuanto a los demás equipos, porque creo que todos los equipos no han podido entrenar como lo hemos hecho nosotros, así que por ese lado creo que estamos bastante bien. Obvio que no va a faltar, como a todos, pero creo que mantuvimos bastante, estamos manteniendo bastante la condición física, que es lo fundamental ahora en el fútbol moderno, creo que el 70% físico. Bueno Gonzalo, desde que tú has llegado al equipo, no has tenido por ahí mucho contacto con los medios, ni con la hinchada, que por ahí no te ha llegado a conocer mucho, podemos aprovechar esto para que la gente conozca un poco más de ti, porque la verdad has vestido camisetas de equipos muy grandes, has jugado en nacional de tu país, en Alianza Lima de Perú hace tres años, has llegado a ser capitán de ese equipo, contame un poco de tu experiencia por esos países, también por Turquía, que has podido pasear tu fútbol. Sí, la verdad que sí, como yo siempre digo, soy un privilegiado de haber podido jugar en cuadro grande, el más grande de Uruguay, el más grande de Perú, y la verdad que cuando me dijeron de ir a Bolivia, al más grande de Bolivia, ni lo dudé, porque era una experiencia linda, soy un privilegiado de estar en un club tan grande como es de Stranger, así que feliz de estar acá, ¿no? y la verdad que sí, como decís vos, contento y bueno, sí, por suerte pude vivir varias etapas, de jugar en un equipo grande, bueno, jugar en varios países, la verdad que ahí en Turquía fue muy complicado por el tema de la cultura, el idioma, pero es Europa, la verdad que fue muy lindo también y todos esos países te hacen aprender mucho, muchas cosas y valorar lo que uno pasa de chico, ¿no? y creo que en Alianza también, en Alianza tuve tres años, la verdad que me sentí muy cómodo, como decís vos, jugué muchos partidos, pude salir campeón, así que un agradecido a todos los momentos que he vivido y la verdad que, como te digo, feliz de estar acá en el club más grande de Bolivia, porque me han tratado tanto vos como todo el club muy bien desde que llegué, así que, que en ese sentido estoy muy contento y bueno, lástima que no pudimos seguir conociéndonos, como que dices, porque se cortó rápido, pero bueno, acá estamos, con mi compañero estamos compartiendo todos los días, porque entrenamos juntos, así que eso también es bueno para no perder el contacto, pero viví, justamente me tocó vivir esos 60 días solo en Bolivia, imagínate, y yo que estaba acostumbrado a estar con mi familia, eso me pegó mucho, pues todo, porque justamente no estaban mis señores ni mis hijos, así que fue duro, pero la verdad que ahí tanto como ustedes del club y como mi compañero me hicieron sentir muy cómodo, bueno, para comenzar lo que estamos hablando, que les llamo un poco mejor, pero la verdad que fue una sensación rara y difícil, pero nadie estaba acostumbrado, creo que esta pandemia no lo vivió nadie, la verdad que increíble la cosa que está pasando en el mundo ahora, así que fue toda una travesía y por suerte lo pudimos llevar de la mejor forma, ¿no? ¿Cómo te sientes en el club? ¿Qué es lo que más te ha impresionado del club? ¿También la infraestructura, la gente, el mismo grupo, como dices, el equipo? No, la verdad que no, la verdad que no me sorprendió para la infraestructura del club, como decís vos, la verdad que ya sabía que tenía un cuadro grande, pero la verdad que está muy bien en la infraestructura, estamos mucho más arriba, hubo gimnasio, tenés concentración, bueno, la comida, tenés desayuno, y todas esas cosas que son del cuadro grande, ¿no?, que me dijeron que iba a venir y la verdad que lo estaba demostrando, después la gente, tal cual, por suerte tuve en varios cuadros grandes y siempre es así, la verdad que la gente está apoyando y eso es fundamental, es lo que uno le motivó, acá si perdés un partido te van a criticar, así que eso es lo bueno de jugar en un cuadro grande que tenés esa adrenalina de tratar de ganar todos los partidos, porque ganás un partido y eso es el mejor y ganás el otro y eso es el peor, pero eso pasa en los cuadros grandes y eso es lo lindo, que no te deja descuidarte ni un segundo, la verdad que la gente fue muy cálida conmigo desde que llegué, así que no tuvimos mucho contacto, pero la verdad que se recibe el cariño de la gente. ¿Qué objetivos te planteas de aquí en adelante? Se ha podido terminar de buena manera las últimas cuatro fechas, principalmente antes de que ocurra esto de la pandemia, hemos agarrado la punta del torneo, ¿qué objetivos te planteas de aquí en más? No, mi objetivo era desde que yo llegué, me dijeron para ir a Bolivia en Troche, que era el cuadro más grande de Bolivia, salir campeón, creo que lo que todo el hincha quiere es ir a jugar y tratar de salir campeón, la verdad que es un fútbol complicado, porque nosotros que hacemos el llano es complicado, por más que ya en Perú subía y bajaba, creo que nos costó un poco agatar a la altura, que ya llegamos y ya tuvimos que jugar, eso era lo difícil de acá, la pelota viaja a otra velocidad, al ritmo, la verdad que por suerte no estamos adaptando y cuando estamos mejor adaptándonos se nos corta, así que eso fue complicado, pero no, los objetivos son claros, tratar de dar el 100% y salir campeón, en los equipos grandes te pides, no puedes hacer otra cosa que salir campeón, creo que tenemos un plantel muy grande y con muchos jugadores, así que eso es muy bueno también para la seguidilla, así que tratar de estar al 100% y tratar de jugar para poder salir campeón, que creo que es el objetivo que quiero yo y que quiero Tolupo, la verdad que lo más importante de nuestro equipo grande es salir campeón, no quiero irme de Bolivia sin poder haber levantado la copa. Dale Gonza, muchas gracias, la verdad ha sido una linda charla para que la gente pueda conocer un poco más de tu persona, mandarle un saludo a toda la hinchada para cerrar con esta nota. Sí, la verdad que sí, vos sabés que no me gusta hablar mucho a mí, pero en estos momentos hay que ayudar igual a la hinchada que siga alentando como siempre porque la verdad que ellos son un jugador más y siempre lo han demostrado, creo que ahí lo sentimos cuando estuvimos mal, ahora que estamos bien, que sigan apoyando y siempre crean en los jugadores que siempre vamos a dejar todo por el club y si Dios quiere a fin de año nos vamos a dejar todos juntos. Gracias Gonza. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos.